Este viernes los peritos y personal de la Fiscalía de la República continuaron con las diligencias en el bar Caballo Blanco que fue incendiado el martes en Coatzacoalcos. En las labores participaron elementos de la División Científica de la Policía Federal dentro del bar y sobre la calle Romano Arín, ahí donde está este lugar. Hoy prácticamente la información se cerró, ya no hubo avances ni de la Fiscalía Estatal ni de la Fiscalía General. En la Ciudad de México, el fiscal general Alejandro Gertz fue muy cauto cuando le preguntaron sobre estos hechos. ¿Estamos adelantando con esto? Hasta el momento no puedo darles un dato exacto, es una cosa muy delicada. Todos están trabajando allá, está el Ministerio Público, están los peritos, están los policías. Es una investigación que se tiene que hacer con mucho cuidado porque si no se puede desvirtuar. Es una zona muy complicada, hay una tensión muy grande, hay responsabilidad de personas del Estado, de la Federación. La función nuestra es establecer una investigación y eso es lo que estamos haciendo. El número de víctimas no se ha movido, las cifras se mantienen 29 muertos, 8 heridos que están siendo atendidos en distintos hospitales en Veracruz. Hoy, por cierto, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hizo un llamado a poner orden en los bares y establecimientos mercantiles en el país. Sin hacer mención a los hechos del martes en el bar Caballo Blanco, Alfonso Durazo dijo que cada municipio hace lo que quiere para controlar estos giros negros y que eso debe cambiar. Es urgente definir parámetros para controlar estos negocios. ¿Regulados o no este tipo de negocios? Lo cierto es que los empresarios de Coatzacoalcos están conscientes de que lo que ocurrió el martes va a afectar aún más la actividad económica de esa ciudad. Se impacta notablemente, si nuestro problema principal era la percepción de inseguridad, cuando consideramos que la realidad era otra cosa, ahorita casi se junta o rebasa la realidad a lo que era la percepción. Es lo que más nos ha afectado. Y en medio de todo esto, esta noche el presidente López Obrador publicó un tuit con un mensaje y una foto en apoyo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. López Obrador escribió todo nuestro apoyo a Cuitláhuac García, a su empeño por garantizar la paz y la seguridad en el Estado.